Y Germán García Luna respondía a las comparecencias en la Cámara de Diputados. Felipe Calderón, con esa misma soberbia o más, se expresaba así de la Policía Federal. ¿Qué es la Policía Federal? Manchan el buen trabajo y el buen hombre de quienes sí tienen un compromiso real con la institución y con los mexicanos y que son abrumadoras mayoría. Pues hay un Policía Federal que le hizo caso a Felipe Calderón, hoy ex Policía Federal. Francisco Cañero Zabaleta ayer testificó en el juicio contra Genaro García Luna y afirmó, es el primer testigo que afirma haber visto. Haber visto y además es un ex agente, un ex Policía Federal. Al haber visto reunido a Genaro García Luna con Arturo Beltrán Leiva, el abatido líder de la organización de los hermanos Beltrán Leiva, y a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, hoy tras las rejas y quien podría ser testigo también, cooperante de los fiscales en el juicio contra Genaro García Luna, todo esto camino a Cuernavaca. El ex Policía Federal, insisto, y con todo el sarcasmo del mundo, le hizo caso a Felipe Calderón y ahora está denunciando a ese corrupto que lo tenía metido hasta la cocina Felipe Calderón, Genaro García Luna. Presunto corrupto, pues, para que nadie se vaya a sentir. Dice el ex Policía Federal Francisco Cañero Zabaleta que reportó el hecho a Laida Sansores en el Congreso, la hoy gobernadora de Campeche, y que le sugirió pasarle la historia a un periodista de proceso. Yo ayer le escribí a Ricardo Ravelo, sacando cuentas de cuando estuvo en la revista Proceso y cuando ocurrieron las cosas, y le preguntaba, Ricardo, ¿eres tú ese periodista al que buscaron para contarle la historia? Y le agradezco mucho a Ricardo Ravelo, experto en estos temas, que nos tome esta comunicación para hablar sin censura.